No pain, 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 no pain. Cielos despejados, sol brillante y fantástico tiempo para que en el Key & Prince Foundation vivamos de un gran partido en esta fecha. En esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Quimpes, esto va a ser magnífico. Bueno señores, un tropezo. Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. Fernández. Navarro, se mira, oh, qué golazo, golazo, qué manera de pegarle, qué volea maravillosa. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, eh, esto lo habían practicado bastante y hoy le salió de maravilla la presión muy arriba, roban la pelota y consiguen el gol. Cuidado que puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Mucho más fácil esta pelota, lo que hizo Conte fue tremenda. Ahí se le fue la boncha. Ganan muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Esto puede terminar en gol. Había peligro y lo desarmaron, ahí nomás. Cruz. Messi. Esa pelota permite, ahí los acaban de frenar. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ay, Orsay, pero a Pina, se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Cruz. Navarro. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Gol, si puede ser. Ha estado fenomenal el arquero. Messi. Navarro. Esa es muy buena pelota. Hace bien la defensa, frustrando el ataque. Cuidado con esto y puede ser. Gol. Un goloso de verdad, una maravillosa ejecución de la presión. Al contrario, cometieron el error y se lo dejaron servidito. Y conecto la pizarra 2 a 0. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Ha mandado la pelota lejos de su área. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Fue colocado, se lo va arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Solo le queda el arquero. Atento, puede ser y está. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Navarro. Navarro. Messi. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Ahí tienen el córter y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Córter otra vez. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Tapa bien el balón. Navarro. Cruz. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Dan. Ahí van la pelota en el área. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. ¿La podrá meter por ahí? Rojas. Por ahí está buscando un hueco. Ojito, es una gran bucha. No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Kederko. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Increíble cómo resiste el rival. La tiene Bottinelli. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Grande, nena. Qué buen pose metió. Y ahí está. Se ha cruzado y tapa. Messi. Cruza la pelota y puede ser. La borro. Rechaza el arquivo y sigue el juego. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales. Los está pasando por arriba y encima está goleando. Esa pelota se va por el costado y lateral. Ha llegado bien al juego del contrario. La tiene Bottinelli. Sigue adelante. Buena conducción. Pase bastante peligrosa. Se cruza bien para tapar la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando el espacio. Mamita, qué golazo. Qué pedazo de gol. No sé si es casualidad o qué. Pero es un golazo espectacular. Movidito. El marcador se termina. El primer tiempo 2 a 1 el partido. El mero. El segundo tiempo 2. ElRO. El cojero. Ximeno. Arrancamos el segundo tiempo del partido Atacan por los costados Ha conseguido despejar la pelota La tiene Bottinelli Llega cortando bien y recupera Perdieron la pelota La tiene Bottinelli Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Tiene oportunidad de cruzarla Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta seguro Es un artista con la pelota Ahí lo tienen, un espectáculo Moven la pelota de un lado a otro Es que están desciendo el balón La tangi y la monta se va lejos La verdad que es lamentable Podían haber ampliado la diferencia Pero eso no fue gol Esto parecía falta Pero ha dejado seguir el juego Ojo con este pase Y ahora Cuidado que pueden terminar en gol Qué bien, les queda la bocha Sigue el peligro Ojito, es una gran bocha Cruz García Se viene el saque de manos Ahí tratando de cuidar el balón Brillante cambio de juego Navarro Se podía venir una ocasión clara Después de eso Pero le llegaron bien Ramos Dan Hace bien la defensa Frustrando el ataque Mario, esta es una Una carrera de velocidad Con la pelota Como herramienta Están corriendo para todos lados Impresionante Y aparte la cantidad De oportunidad de gol Que hay en cualquiera De los dos arcos ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Pelota que se va Lejos y a la tribuna Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Ahí le queda Y puede ser Puede meterla ¡Qué golazo! ¡Gol! La única buena noticia Que tiene este equipo Porque la goleada Está a punto De terminar Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas Antes de los 15 minutos Interceptando el pase Ganan muy bien Pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? Ha entrado con fuerza En vía La pelota lateral Fácil recuperación Del balón Lo están presionando Cerca del área Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Después de una buena serie De toques Pierden la pelota Esta puede ser La falta Que termine Dechándolo del partido Messi Ahí se viene La va a tener Dan Rojas En 10 minutos Se termina todo En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad De otro Messi Atajada maravillosa Se estiró todo Lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario Navarro Desde ahí Le pegó Bien Ahí el guardamete Evitando el peligro A ver si nos ponemos creativos Y hacemos algo más Que no sea un tiro de esquina El córner Lo juega en el corto Era una jugada Era una jugada buena Pero hacemos énfasis En el pasado del verbo Ira Quedan tres minutos Gol El resultado de ir a apurar Al contrario Lograron recuperar la pelota Cerca del área Y así lo transforman en gol Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Señores Como no van a Oh, ok El otro no existe Ok Llegamos 2 Llegamos 5 Llegamos i see what's underneath and i love you more now and now i know how if i got one thing right it was you and me but i go in through the windows so nobody sees pull me closer please i don't even need you to explain how much longer will you keep me on your chain too bad it's good or else i'd be gone and then we go back to your place don't lie you wanna get so we're gonna get i've been to see a laugh on your face so i might die so i might die so i might die if i got one thing right it was you and me so i'll go in so nobody sees pull me closer please i don't even need you to explain how much longer will you keep me on your chain how much longer put me up got a couple statements to make and some papers to chase i've been grafting all year still ain't taking a break how many to make and get my chains out the case trust me that nobody ever throws shade on the edge ain't as easy as to wait for my plate promises to make but man to play and they fake has to change on my ways i just wait on the game now the radio plays i just making me cake hello and i think that's what i think what i think what i think what i think Se les escapa y termina el saque de arco Tiro de esquina al centro del área Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Vaya movidita con la que salieron Formidable Y si Fernando, este es un arriesgado Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien Se fue la pelota Ya saben lo que se viene Llegó la bocha al área y la rechazan La tiene Bottinelli Cuidado con esto y puede ser Después le dicen que los compañeros son los otros Por favor Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo es eso Va a tirar la pelota para afuera Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Tiene la pelota atadita a los pies Cuando aprendiste a jugar, ¿qué hacías? Le daba la pelota al vecino Bueno, acá está este equipo Dándole la pelota al compañero Sí, entre otros Cientos de toques Maravilloso Hace bien la defensa Frustrando el ataque No hay duda alguna Hay falte Hay tiro libre Señores, se está acomodando Se viene el tiro libre Para romper el empate Se viene Le pegó Gol Gol ¡Primer gol y puede ser importantísimo! Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Regalaron el balón Messi Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! Hay falte La señala bien el señor Referí Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Esto es de aplaudir Marito el técnico local Mandando a apurar al rival A mí me parece fenomenal Porque allí le está quitando los espacios ¿Quién? ¡Qué buen pase ha metido! Muy inteligente cambio de frente ¿Y la pelota? ¿A quién le queda? Ahí se le fue la bocha Pierden el balón Llega muy bien a reventarla Sacó el balón y la pelota le queda al contrario La pelota que se escapa por el costado Ahí saca de manos Navarro Cruz Ha entrado muy bien Leal Es elogiable como este equipo Aún perdiendo Siguen tranquilos Concentrados Buscando locación ideal Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Se viene acercando Que le pidan a limosín Este muchacho ¡Ole! Le dijo por encima de la barrida Y ahora que quiere meterse por la banda Esa pelota es buena Cuidado Algo me dice que alguien quiere la pelota Había peligro y lo desarmaron ahí nomás ¿Podrá cruzar la pelota? Esa fue buena Balón interceptado No han completado la jugada Pase bastante peligroso Llegó la bocha al área Y la rechazan Un gol que les dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir Llega y saca la pelota de cabeza Lateral Ahí está la oportunidad Para cruzarla Esto será córner Nos dice el referí Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso En esta primera parte Poco gol Poca emoción Y demasiados tiros Pero vamos a ver lo que pasa En el segundo tiempo Que mejor es lo que esperamos ¡Gracias! 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 Comienza ya la segunda parte Espero, Fernando, que este segundo tiempo Sea mejor que el anterior Cruz Navarro Messi Dentro del área Llegó a Barril Hace bien metiendo la pierna Para quedarse con la pelota Oportuna intervención Levantando el balón Kean Entra bien Pero no se queda con la pelota La tiene Bottinelli Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra A volar esa pelota En una maravillosa Transición de juego Aprovecharon los espacios Terminaron muy bien La jugada Lograron desacomodar Al contrario Y lo sorprendieron Y con esto La pizarra Dos a cero Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Va a mandar El pase cruzado Seguramente Dan Kean Señoras y señores Termina el ataque Navarro Cruz Ahí se viene Y la va a tener Ahí va la pelota Y pinta bien Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Si va a tener Una para meter Un centro Que sirva Es esto Señor Está complicado Pero lo sigue intentando Tapa bien Rápida Transición El ataque Y ahí está Así se pierde Un contraataque Qué bien Que le ha quedado La pelota Sigue sin parar Gana Terreno Hace mucho Que el delantero No ve la pelota Por eso Tiene que bajar A buscarla Ahí la tiene Para ponerse a uno Llega bien Para tapar Llegó la bocha Alaria Y la rechazan Balón interceptado En la mitad del campo Ambicioso Traslado Ojo Que puede terminar bien Se mira ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Sorprendente Que ante semejante repaso Y han dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad La tiene Bottinelli Ramos ¿Podrá cruzar la pelota? Se les escapa La chimbomba Y ahora que quiere meterse Por la banda La devolución A su compañero Y llegaron a apurar Este jugador Ramos Recupera Recuperan el balón Algo Pueden hacer Mete el balón Largo Para que la jueguen Quiso buscar La fuerza Y lo acaba De fallar Este optó Por lo que siempre digo Pegale fuerte Pero esta vez Le erró el arco Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas Antes de los 15 minutos Esto parece buena Ojo Tipo más Verge El topo La sacó El arquero De la Rangers Bueno La tribuna Lo cantaba En el banco Ya saltaban De alegría Pero Otra vez Se los vuelve A perder Una pelota Regalada Son menos De 10 Los minutos Que le quedan Al partido Hay peligro En el pase Ojo Llega Cortando bien Y recupera No hay pelota Que pueda superarlo Este jugador A continuación El lateral La tiene Bottinelli Dan Keen Buena la entrada Pero la pelota Sigue ahí Era buena La intención Pero les cortan El balón Ha entrado Con fuerza En vía La pelota Lateral Ojo Con este Hay que tener cuidado Clarito Ha quedado Hay falta Tiro libre Si pero fíjate Fernando Que lo que Asombra de él Es la técnica Impecable Que tiene Ahora le mete Intensidad A cada pelota Que agarra Solo queda Un minuto Messi Se va a jugar Un minuto Más En este compromiso Ahí está Se termina El partido Que gran victoria Para este equipo Visita Lo que Lo que Es Gracias por ver el video.